Hermanos y hermanos, después de Copenhague del año pasado, yo diría Copenhague para nosotros no es un fracaso, es un triunfo de los pueblos y un fracaso para los gobiernos desarrollados. Tanto dirigentes, líderes de los movimientos sociales del mundo reunidos en Copenhague, junto a algunas presidentas de algunos gobiernos, que estos países hubieran respetado el protocolo de Kioto y se hubieran acordado de aducir sustancialmente sus emisiones dentro de sus fronteras, esta conferencia no hubiera sido necesaria. Como la mayoría de los jefes de Estado de gobiernos, no escuchan los pueblos, los pueblos obligados a reunirnos en Cochabamba, que es corazón de Bolivia. En Cochabamba, Bolivia, el corazón de San América, con todo corazón recibimos para defender a la humanidad, hermanas y hermanos. Lejos de salvar a la humanidad, los gobiernos de los países desarrollados van a permitir el incremento de la temperatura por encima de los 4 grados centígrados. Si se establece el incremento de los 2 grados centígrados, como lo plantea el entendimiento de Copenhague, quiero que me atiendan y me escuchen. Se reducirá la producción de alimentos en el mundo en un 40% aproximadamente. Se incrementará el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la sigla de 20 millones de personas. Entre el 20% y un 30% de las especies animales y vegetales podrían desaparecer. Se agravará el derretimiento de los polos y los glaciares de los Andes y los Himalayas. Varias islas desaparecerán bajo el océano. Se queremos forjar un nuevo sistema que establezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Solo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos. Un mundo donde el 1% de la población concentra el 50% de la riqueza del planeta. Este nuevo sistema tiene que basarse en los principios de complementariedad, de solidaridad, de equidad, respeto a los derechos humanos y especialmente el respeto a los derechos de la madre tierra. Protección del patrimonio común de la humanidad y la madre tierra, como es la atmósfera, el agua y la biodiversidad. El nuevo sistema socialista comunitario eliminará toda forma de colonialismo y imperialismo y asegurará la paz entre los pueblos y con la madre tierra. Por eso, hermanas y hermanos, estamos reunidos acá para recuperar, revalorizar la vivencia de los movimientos sociales del mundo, pero especialmente el movimiento indígena originaria, como una verdadera alternativa a los modelos de desarrollo. Para el mundo occidental, el hombre está sobre la tierra, el hombre tiene que dominar y someter a la tierra. Y mientras, para el mundo indígena, el hombre, la mujer, es parte de la tierra. De ella venimos y a ella volvemos cuando morimos. Por eso no se puede vender la tierra. Desde mi punto de vista, significa el retorno del equilibrio, el retorno del Pachaculti. Nuestros ancestros decían que estamos en Punta y Pacha. Y estamos en esa construcción de nuestro Pachaculti. Y estamos en el retorno del Aiyu. El Aiyu significa que vivimos bajo ese principio del equilibrio. De ahí venimos nosotros, Chachawarmi, que significa dual, todo es par en este mundo. La naturaleza se complementa con el hombre, se complementa día y noche, todo es par. El territorio también se complementa entre arriba y abajo, entre alasaya, majasaya, entre el orcosuyo y humasuyo. Y a partir de ahí nuestra filosofía, nuestra lógica andina, nuestra concepción andina, digamos, perfecciona este camino que estamos retomando. Respeto a nuestra Pachamama, respeto a nuestra sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un bosque virgil, con árboles vivos, con árboles maderables, con árboles medicinales. Todo esto es un bosque vivo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!